Repartir la linda y paz, amar a nuestros iguales Y a quienes destino también, huele a la mira de la Reaviendo nuevos tiempos, venimos a gritar Y uno a menos, no vamos a callar En esta lucha vivas nos queremos Vengan, a bailar con nuestra batería La hinchada canta a emocionar Y realizado fantasía La chanza venida